Bueno, vamos a dar un saludo especial a Raúl Y bueno, unas palabras, para más deporte ¿Para más deporte? Bueno, recibe este pequeño obsequio Ah, Luchito Bueno, chiquillos, unas palabras Para más deporte ¿Estáis listos? No, estamos bien, pero lo que pasa es que estamos haciendo una entrega Un pequeño obsequio Para ti, compadre, un regalo de Pascua Ah, ahí, colgado Ahí va, ahí va ¿Tu regalito? ¿Tu regalito? Ábrelo Ah, de buquería ¿Hay que ábrelo? ¡Que lo hagas! 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 ¿Esta es serio? Ya, ya, pero no haya llorado ¡Abraza! ¡Abraza a los güey! No, pues si es legal, si no es un huecito ¡Brrr! ¡Este es buen loco! ¡Pura guata, güey! A ver, mira ¡Oye, pero no! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira! ¡Me se tira, güey! ¡Me se tira, güey! ¡Un notebook! ¡Un notebook! ¡Un notebook! ¡Un notebook! ¡A ver, regala! ¡Un cubo mágico! ¡Un cubo mágico! ¡Ah, mejor un cubo mágico! ¡Un jabón! ¡Un jabón! ¡Un cloro! ¡Aaah! Bueno, con mucho cariño Enfoca ahí, enfoca Bueno, no... ¡Sácalo, sácalo! ¡Una polleta! ¡Cuidado! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No! ¡No! ¡Sácalo! Bueno, estamos... ¡Es un consalador! ¡Es un consalador! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso recuerdo! ¡Una brúcula! ¡Es un huevo! ¡Es tu hijo! ¡Es tu hijo! ¡Es tu hijo! ¡Es un hermoso recuerdo! ¡Es un recuerdo, güey! ¡Es un recuerdo! ¡Es un recuerdo! ¡Es un recuerdo! ¡Es un recuerdo! ¡Neo, mira! ¡Es tu hijo! ¡Es un recuerdo muy bonito! ¡Que eso, que eso! No, pero ahora, ahora... ¡Corona! ¡Eeeh! Es que la hora es, la hora es, Raulito, Raulito. Yo no voy a abrir na. Porque yo odio la Navidad. El grinch. Odio todo. El narigrinch. El narigrinch. El narigrinch. Unas palabras. Odio a todos. Odio la foca. Yo lo guardo y lo voy a abrir en mi cuarto. Un pepino. Con el Juan Carlos. Un pepino. Porque es algo personal, ¿cierto? Sí. Porque un tirase de regalo que me haces. ¿Tiene el mismo güero? ¿Con la ley? La cago.com Oye, hay que... Oye, esta güera. Esto es, pero... Palmona, tiene harto uso. No, 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 no. Oye, me dolió la guata. Bueno, niño, un mensaje. Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. Ahora, ahora... Hable una lata, po, weón. Ya, ahora. No, pero cúsela, cúsela, cúsela. Ahora el lucho va largo. Vamos al deporte, para hacer. Ahora. Yo ahora, con el manito, le voy a... Hoy día, antes que me cure, antes que muera, estamos casi en la morgue, casi en la morgue. Estamos casi en la morgue. Estamos casi en la morgue. Estamos... Ya está bueno. Feliz cumpleaños a acá, a mi primo, al Cheno. ¿Ya? ¿Es tu brimita, weón? Ya. ¿Está en la mano, weón? Es la mi abuela. ¿Qué herudas? ¿Qué herudas? ¿Qué herudas? ¿Salt con la torta, no? Ya. Eh, traéla. Se trata. ¿Para más deporte, weón? El portazo. El tortazo, o... El besazo. Un besazo. El curaratazo. El curatazo. Que chiste la soledad, weón. Oye, ya me está aguando, pero aunque sea muy chiste la soledad, pero lo bueno. Triste. Pero es rica. Pero es rica la soledad. Tráela, 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 si se la vamos a mostrar nomás. Una sola vela nomás. Para vela nomás, para el niño, para la cámara nomás, para el show. ¿Qué esiste la soledad? ¿Qué esiste la soledad? Oye, la pandilla, se ajustó la pandilla de antes niño, güey. Oye, esta güey es que es loco, güey. ¿Qué es lo que es? Esta güey es mi sueño, güey. ¿Tu sueño es realidad? Esta güey nunca la había tenido, güey. Un verdadero consolador. Ahora llegáis a la casa, pescáis el sartén y el jugo de aceite y lo freís. Mira, dale, abrí. ¿Qué es el pescado? ¿Qué es el pescado? ¿Qué es el pescado? Abre, la abrís. ¡Abre, la abrís. ¡Oh, la cagó! ¿Este güey se la ha regalado a la sobrina? ¡Eh, la ha regalado! ¿Este güey va a hacerle averiguaciones? ¿Este güey va a hacerle averiguaciones? La abrís, pero ¿en los sueños de la abrís este coche? Ah, no, güey. Ahí viene la química. ¿Va lleno? Con el juguero. Oye, bueno, ¿qué pasa con las mujeres, güey? Ahí viene, mujeres. Yo copero. Yo copero. Me regalo. Ah, o sea que ya no hay más filmas así. Oye, un saludo para Navidad. Un saludo de Año Nuevo. No, es lo malo. Lo bueno y lo malo. Bueno, lo malo... ¿Qué? ¿A suya? Lo malo, esas personas... Eso es lo malo. Lo que viene allá es lo malo. 2010. Es lo malo del año. Los bad boys, ya. Lo bueno. Lo bueno es que estamos todos reunidos. Y... Estamos todos guarones, güey. La mea guajita, eh. La mea arsarseta.com Estamos todos reunidos. ¡Ahhh! ¡Feliz cumpleaños, Feli! ¡Feliz cumpleaños, Feli! ¡Feliz cumpleaños, Kulila! ¡Feliz cumpleaños, Feli! Oh no, la coña de la cerveza. Torta con marihuana, no, con marihuana. Al juguetito. Dale, dale. Al te viene a salir en la cara. Unas palabras. La máscara. La máscara. Como comemos nosotros. Come, Rabo. No, come como comemos nosotros. ¿Cómo estás, Miguelito? Comamos como comemos nosotros. La torta. 40 años. Todavía no se paga, pero es torta. 40 años, ¿no? 45 años. Ahora me toca a mí... Unas palabras, Raúl, unas palabras. Ahora, ya. Quiero, te deseo lo mejor ahora, para adelante, pero no pasar. Porque para adelante te viste bien, pero pasar te viste mal. Te deseo lo mejor, para adelante, no pasar. Para adelante, no pasar. Tiene la nariz, también. ¿Qué haces con la nariz? Cantado chino. Cantado chino con la nariz. Cantado chino con la nariz. Lolo, le dije al juguete, le dije, vamos, que fuera a cantar con los niños, y me dijo, ¡que niño! ¡Jajaja! 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 ¡Mira! Ya, yo la llevo abajo. ¡Kimber va a llegar siempre! ¡Kimber trae varios trozos! ¡Pero sale de la luz! ¡Jajaja! 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 ¡Está limpiando bien! ¿Quieres un pedo? ¿Para bailarlo? ¿Para bailarlo? ¿Para bailarlo? Llegar su tratamiento. Y... No caer en el... En esta cosa que yo caí. ¡Yo esto te cayendo! ¡Jajaja! Esto es cosa que se llama cirrosi. ¡Jajaja! 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 ¿Oquina, como estai? Quiero saber... ¿Cómo salió, no? Está bueno, está bueno. ¡Todo con un chalo! ¡Pero ahora no salís! ¡Jajaja! Y bueno... ¿Tuve aquí? ¿Mi regalo? ¿Y les gusto el regalo? Mucho, mucho, mucho. Para que sepan ustedes que yo a mi amigo lo quiero, güey. ¿A quién? El compró la tosta. Lo quiero, lo quiero más que la bañita. Y a mí no me compró nada. ¿Y al Lolo? No lo quiero. No lo quiero. Me cambio pareja y me cambio por Lolo. Giro. Giro, giro. Espérame un poquito, porque te queda algo ahí. Te queda en la frente. La soledad, soledad, soledad. Me siento triste con tanta soledad. La soledad, soledad, soledad. ¡Soledad! ¡Eh! Llegó la mamila, llegó la mamila. Llegó la vida mierda. Va a pasar lista, va a pasar lista. ¡Soledad! 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 ¡Presente! 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 ¡Ya Loloito! ¡Ah! No, estamos para Génike. Nada que... Nada que Báltica. Ahora estamos cambiando de cerveza. Bueno... Sí, bueno. ¿Cuál es el negocio? Con los yates, güey. ¡Génike, güey! ¡Génike, güey! ¿Estás con el caja? ¡Pato! 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 Hoy nos fuiste hoy. Es verdad que usted fue a comprar... Bueno, estábamos a casi 12 de la noche y su mamá lo mandó a comprar el pavo. Tengo pavo. ¿En la mañana? ¿Y qué pasó? ¡Bueno! ¡No había pavos! ¿Qué es lo que habían? ¡Una cerveza! ¡Una cerveza! ¡Con el rey! ¡Con el rey de la noche! ¡Con la bolita! ¿Con él? ¡Con la bolita! ¡Con mi corazón! ¡O sea, güey! Ya está, viejo. Tanto cumpleaños... ¡Ay! Ha llegado todos los cumpleaños. Ni como 50 años, eh. Porque el otro año el terremoto, el gran terremoto, así que tenían que aprovecharlo. ¡Ah! Antes que nos muramos. Que nos quede un ejemplo para la sociedad, güey. ¡Esto es muy triste! 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 Era una vergüenza para la sociedad, güey. Antes era una vergüenza para la sociedad, güey. Ahora el ejemplo, güey. Y antes, güey, nos dejabas chicos, güey. ¡Oye! Está bajo, por supuesto, el mono. ¿Está? Tenemos... Tenemos... ¿Está el cubio ahí? ¿Está con la señora? ¿Está con la señora, güey? ¿Y la hermana ha impidido, no? ¡No! ¡No! ¿Es bueno... ¿Hermanas de quién? Espere, 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 espere.